Desvestir solecito más despacio Acariciando tu pelo lacio Y quédate cerquita de mí Hagámoslo así, ahí, por ti, por ti Sobrecito despacio Acariciando tu pelo lacio Y quédate cerquita de mí Mejor yo la levanta Porque No, 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 no No, 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 no ¿Por qué me siento orgulloso de no ser así? De no, 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 no Hasta mi amor Y se que no me goza Y se que no me goza Y se que no me goza Y así me cuesta como la